Me libraste de una buena. Eso no lo voy a olvidar en la vida, ¿eh? Lo hice porque te quería. Ya ves que a veces soy imbécil. Si yo iba a saber lo que te importa, no lo habría hecho en la vida. Si no me importara, no estaría aquí. Pues podías haber venido antes a verme. Después de la jugada de Beca, tuve que esconderme. Ella no iba por ti, iba por mí. Y seguro que fue ella quien se echó a los maderos. Pues si te daba tanto miedo dar la cara, podrías haber mandado una cartita o algo, ¿no? Aunque no lo creas, en el fondo te estaba protegiendo. Venga, ya. Si hubiese contactado contigo, habrían tenido pruebas de que estabas conmigo en la movida. Eso habría empeorado muchísimo tu situación, Cata. Claro, si encima voy a tener que darte gracias y todo. Mira, Kiko, si estoy aquí dentro, es porque la poli me pilló con la droga que tú me pediste que guardara. Y así llego a saber lo que iba a pasar. No te lo habría pedido, te lo juro. ¿Tú qué te piensas? ¿Que yo soy imbécil? Me la jugaste, Kiko. Y da gracia que fue poca la cantidad porque si no me quedo aquí de por vida. Vale, yo no te habría vendido así en la vida. Eres muy importante para mí. ¿Marzo? Hablo en serio, tía. Tú y yo hemos compartido un montón de cosas. Tienes quien más me conoce, lo sabes todo de mí. He estado contando los días para volver a verte. No me la vas a colar, Kiko. Ay, me estoy arriesgando mucho viniendo a verte, Cata. Seguro que todavía hay gente por ahí que va por mí. Pero no podía seguir sin saber de ti. Pues yo pensaba que no te iba a volver a ver en la vida. No, te lo debía. Mira, quería darte todas estas explicaciones para que no me guardes rencor. Vale, y para que veas que no me he olvidado de ti. Qué bonito. ¿También lloras por las noches? Pues sí, no te cachondees. Y más desde que me he enterado que Beca está en esta misma cárcel. ¿Has tenido problemas con ella? Algunos, sí. ¿Qué pasó? Nada que te importe. Lo tengo todo bajo control, no me va a tocar. Bueno, tú no le des la espalda, por si acaso. Mira lo que me hizo a mí. Me quitó el negocio y se lo montó para que no pudiera recuperarlo.